El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y los habitantes del barrio Brisas del Llano del municipio de Arauca se encuentran con el agua dentro de sus viviendas por el desbordamiento del río Arauca. Hasta el momento 120 familias han abandonado sus casas. Otro barrio que no se salva del agua es Brisas del Llano del municipio de Arauca. La altura de agua supera el metro en sus viviendas. Habitantes solicitan ayudas humanitarias al gobierno nacional, departamental y municipal. Nosotros ya tenemos 15 días de estar inundados. De verdad la contaminación es tremenda porque las alcantarillas de Brisas del Llano, para nadie un secreto de que está mal hecho ese trabajo. Entonces se rebosaron y como se vino la inundación, el agua está ahorita estancada, el agua nos llegó a la cintura, en las viviendas adentro. Nosotros estamos ubicados en la cancha, nos salimos la familia. Y como comunidad, como gente que verdaderamente lucha por el mismo objetivo que es tener una vivienda digna, nos hemos organizado para hacer ollas comunitarias. Estamos en la cancha. Ahí nos han llevado unas muy poquitas ayudas. De verdad del gobierno no hemos recibido nada hasta el momento. Nosotros hemos gestionado por ahí con las empresas, confiar fueron y nos aportaron en algo. La auxil de Cañolimón también nos llevó a un pequeño mercado para ayudarnos con las ollas comunitarias. Y un muchacho muy conocido aquí en Arauca que se llama Juan Cuenza, el que ha estado apoyándonos hasta el momento. Aproximadamente unas 120 familias son las danificadas de este barro de la capital araucana. Danificadas sabemos 120 familias. Que pues unos se salieron de ahí, pues tenían conocidos y familia en el barrio vecino. Los otros de verdad pues nos tocó ubicarnos en la cancha. Pues anoche llovió, ustedes conocen la situación aquí en Arauca, se nos metió el agua a la cama. Estamos en una situación bastante complicada. Los ciudadanos afectados solicitan una brigada de salud en el barrio Brisas del Llano porque ya se presentan epidemias en los niños. Ayer se hizo la gestión, el vicepresidente trabaja en misión médica, se hizo la gestión y dijeron que no había venenos para fumigar, que no había nada y que era un peligro fumigar porque pues estaba inundado y que de pronto una contaminación, matar peces y eso, entonces pues que no había ese apoyo hasta el momento. Los líderes de esta comunidad buscan ayuda ante la sala de crisis que fue creada en el municipio de Arauca. Sí, ahorita en este momento estamos buscando ayuda acá, pues la autora Mercedes Rincón nos citó a esta hora acá en la defensa civil para ver en qué nos pueden apoyar. Yo la verdad como le digo no había hecho bulla, no habíamos querido porque sabemos que el departamento de Arauca tiene una necesidad bastante tremenda y pues yo dije esperar que ayuden a las personas más damnificadas que están en una situación más complicada que nosotros, pero de verdad, o sea ya no tenemos solución, nos toca buscar ayuda de todas partes porque hay muchos niños atacando el virus, pues es que está dando a la gente, a la comunidad allá y entonces inclusive anoche mi esposa tenía vómito también, fiebre y nos preocupa que no tenemos medicina, no tenemos nada, muchas personas, pues hemos, nos ha tocado dejar el trabajo para dedicarnos a cuidar nuestras cosas porque los amigos de los ajeno también están aprovechando el momento, se meten a las viviendas, sacan todo lo que tienen, entonces por eso no hemos pedido albergue para acá, para estar pendiente allá como comunidad, pues prestamos guardia, estamos todos atentos a la situación que se ha venido presentando. Las más de 100 familias damnificadas esperan que el gobierno municipal y departamental le brinde las ayudas humanitarias a estas personas que le tocó abandonar sus viviendas.